La Gala de la Fiesta de la Primavera, también conocida como Chunwan, es un programa de variedades anual que se presenta en la noche del Año Nuevo Lunar por la Televisión Central de China. Es visto por un gran número de familias chinas como parte de su tradición anual. Hay muchas personas que han visto la gala desde extranjero. Meamos. Xiaozhu Yan, de 61 años, se mudó a la capital de Astana de Kazajistán hace dos décadas. Su amor por las tradiciones chinas aumenta cada año. La Gala de la Fiesta de la Primavera es lo que debemos ver cada año. Nos encanta. Y mis amigos vienen a nuestra casa para sentarse con nosotros al tiempo que disfrutamos del espectáculo. Para Stephen Tejiko, que vive en Manila, la capital de Filipinas, ver la gala se ha convertido también en un ritual para su familia. Creo que esto es también una manera de dejar que el mundo sepa más sobre la cultura china. Necesitamos mostrar nuestra cultura ante el mundo. En la capital vietnamita de Hanoi, un grupo de trabajadores de la construcción chinos e ingenieros pasaron su Año Nuevo Lunar en el lugar de la obra con sus familias. Yo veo la gala de la Fiesta de la Primavera de CCTV cada año. Todos los años trabajo mucho tiempo en el extranjero. Para las personas como yo, ver la gala se ha convertido en algo imprescindible. Y en Indonesia, ver la gala es una parte esencial de las actividades del Año Nuevo Lunar para muchas familias chinas. Me gusta ver el programa con mis hijos y nietos. Es una manera muy buena de que sepan sobre el desarrollo de China y estoy muy orgulloso de ello.